Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como España ha bajado 10 puntos en el ranking mundial de mejores países para no ser mujer desde que tenemos un ministerio de igualdad y un gobierno progre. Suele pasar que cuando intentas arreglar algo que no está roto, es cuando al final lo acabas rompiendo. Cuando he ido a parar a esta noticia del portal Gamer Focus, Ellen Page protagonizará One Up, una película sobre el Gamer Gay. Esta película no va a ser controversial, definitivamente no. ¡Madre mía! Cómo han cambiado el cine sobre eventos históricos. De hacer películas sobre la segunda guerra mundial o la llegada del hombre a la luna a retratar una polémica de internet de hace 5 años. Aunque, como bien ironiza el titular, este proyecto, que se acaba de confirmar que va a ser una comedia, creo yo que más involuntaria que voluntaria, está desde el vamos, lejos de ser una película que vaya a gustar a todos. No por el tema en sí, que se las trae, sino porque quien se va a encargar de hacer la película es ni más ni menos que BuzzFeed. Será la primera película de la productora BuzzFeed Studios. Bueno, pues puestos ya en contexto, ¡adelante con la intro! Para los que no sepáis muy bien qué es BuzzFeed, os hago una analogía. Si internet fuese la Tierra Media, BuzzFeed sería Isengard. Porque no para de fabricar orcos. Y es que BuzzFeed se ha alzado en los últimos años como uno de los medios de noticias más consumidos por el público progre, social justice warrior, feminista, eco, vega runner, transgénero, en fin. Todo el pack de la izquierda postmoderna. Esperar una visión neutral de una película así, con esta productora, sería como creer que un documental sobre los videos financiado por la Alemania Nazi va a ser 100% objetivo. Ni hablar del peluquín. Muy por el contrario, ya nos podemos ir preparando los gamers para que nos vayan llamando machistas, racistas, homófobos... Porque aunque la izquierda progre trate de vender el evento sucedido en 2014 conocido como Gamer Game, como una malvada conspiración de los gamers para violentar y acosar mujeres, así, de la nada, quien haya seguido y leído sobre el evento de cerca, verá que el enfado de los gamers no fue más que una rebelión contra los intentos de los social justice warriors de imponer a toda costa su agenda política. Recordemos que todo ello estalló en el año 2014 con Zoe Quinn. Zoe Quinn fue una desarrolladora que había creado un juego en el que el jugador controlaba a un personaje que tenía depresión y que lo ayudaba a curarse yendo al psicólogo. ¡Yujú! Suena a noche de diversión y desenfreno. Fue acusada por su expareja de ser una novia tóxica y de haberle engañado repetidas veces con algunos miembros de la prensa especializada en videojuegos con el fin de conseguir reseñas positivas y publicidad para su juego. Esto produjo una reacción lógica en la comunidad gamer que fue señalar a Quinn como una persona deshonesta y empezar a preguntarse cuántas veces se habrían dado casos así en la prensa especializada de los que la gente no habría tenido ni idea. ¿Cuántas veces habrían dado a un juego una puntuación más alta de la que merecía o publicitado y alabado un videojuego más de lo debido a cambio de un favor personal? ¡Y tan personal! Eran los típicos tráficos de influencias y colusiones de la política de toda la vida pero sucediendo en el mundo gamer. Y si bien los ataques contra Zoe Quinn pudieron haber sido tal vez más agresivos de lo que deberían de haber sido cabe aclarar que los ataques más virulentos hacia ella procedieron de un sector muy reducido o marginal de la comunidad gamer o directamente fuera de esta. Pero la prensa de los videojuegos de la que Zoe sabía cómo ganarse su cariño y atención y tanto que sí, no te fastidia empezó a exponer el caso como los ataques de una comunidad despiadada y misógina contra una pobre e inocente desarrolladora de videojuegos por el simple hecho de ser mujer. ¡Hagan juegos, señores! ¡Ya han sacado el comodín! Y es que vale, lo que hizo la chica tampoco fue ningún delito de sangre pero hay que comprender que en una industria donde los productos de calidad y bien trabajados caen en el olvido por la indiferencia de la prensa especializada y la insuficiente publicidad que una desarrolladora estuviese consiguiendo de esa manera atención para un juego chorra todo lo educativo que tú quieras pero chorra sienta mal pero que muy mal. Recordemos que, por ejemplo, Kingdom Come Deliverance era un juego muy ambicioso y currado que pretendía dar una visión hiperrealista de la Edad Media que fue denostado por la prensa gamer por no poseer la suficiente inclusión. ¡Chinos y afroamericanos en la Europa medieval! ¡Pero estáis bajadas o qué os pasa! Ver cómo juegos así son maltratados y hundidos por polémicas estúpidas mientras empiezan a dar pábulo a juegos bobos como ese de la depresión que era básicamente texto Insisto, todo lo formativo que tú quieras, pero era texto es normal que cabrea al público que paga y consume prensa especializada para tener lo mejor de lo mejor en su consola para entretenerse y ya, si ellos quieren, educarse porque aunque no lo parezca hay una correlación entre estos dos eventos cuando el Gamergate explotó todos los Social Justice Warriors de Internet se lanzaron a por el mundo gamer como moscas a por la boñiga allí empezaron a tachar a la comunidad gamer en su totalidad con todos los istas y todos los fóbicos imaginables y a exigir que la industria gamer se pusiera las pilas con eso del feminismo la inclusión y la interseccionalidad y algunas empresas guiadas por el miedo a la cancelación y a una campaña de desprestigio terminaron por acceder ¿Cómo creéis que sentó esto al público de un mercado que se basa en el entretenimiento puro y en la diversión en base a la interacción? Pues, como un tiro, ni más ni menos Los gamers empezaron a aclamar casi al unísono que la misión de la industria de los videojuegos era entretenerlo no educarlos ni formarlos eso era su responsabilidad personal y de su competencia privada que tienen toda la razón del mundo pero, como si sirviera de algo hablarle a los progres de responsabilidades personales Habiendo puesto el conflicto sobre la mesa ¿Qué visión de los hechos creéis que va a apoyar BuzzFeed? Exacto La más alejada de la realidad y la que criminaliza a un público que no busca más que entretenerse Si es que leyendo el argumento ya te dicen que las buenas van a ser un grupo de mujeres y los malos un grupo de hombres Llama mucho la atención cómo el mundo progre no está libre de los problemas que critica Pues aunque todavía no se ha rodado ni un solo segundo de la cinta ya hay gente ofendida Y es que parece que intenten batir un récord de velocidad Y es que como amplía el artículo de Gamer Focus ya han salido mujeres clamando que hacer una comedia sobre un tema así puede trivializar el acoso que siguen sufriendo las mujeres en la comunidad de trivializar la corrupción en la prensa de los videojuegos y el engaño masivo al público Ya hablamos el 32 de juliembre por lo visto Pero todavía no tenéis suficiente polémica Pues más leña a la caldera Y es que como recoge Cinemanía Ellen Page protagonizará la comedia sobre videojuegos One App Así el... Ellen Page... Perdón, 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 YouTube Así lo Cinemanía, no yo Elliot Page será el protagonista de la película y todo esto en medio de su anuncio de cambio de género Ellen Page se declara transgénero y pide que le llamen Elliot Me encanta ser trans, me encanta ser queer Y cuanto más abrazo plenamente quién soy más crece mi corazón y más prospero Escribe el intérprete de 33 años Que digo yo, ahora que Ellen es hombre tendrán que buscar a otro protagonista para la película, ¿no? Porque no serán tan misóginos de darle a un hombre el papel de una mujer Quiero pensar Aunque a mayores de eso lo que me choca es la parte de me encanta ser trans y me encanta ser queer Y es que recordemos que Elliot Page cuando todavía era Ellen se declaró lesbiana en 2014 y más tarde comenzó una relación con la bailarina Emma Porner con la que se casó en 2018 Pero claro, si ahora se declara transgénero y le gustan las mujeres entonces ya no es una lesbiana sino es un hombre hetero Por eso no entiendo a qué viene lo de queer Recolóselo Elliot Has pasado de ser una mujer lesbiana a un hombre blanco heterosexual Para poder esquivar esa bala Elliot se ha declarado oficialmente como persona no binaria Lo que no tiene ningún sentido porque declararse transgénero es declararse precisamente como alguien que transita que transiciona de un género al otro Por lo tanto, es admitir abiertamente que solo hay dos Nadie se declara transgénero para pasar, por ejemplo de mujer a dos espíritus Sí, amigos Esto es ahora también una identidad de género Os lo aseguro Sinceramente creo que lo que mejor define esta complicada situación es esta foto de búsquedas relacionadas de Google donde vemos un rostro femenino con un nombre de hombre y la condición de esposa De lo que no cabe duda es de que se ha montado todo un circo mediático en torno a una situación que es, o debería ser personal e íntima y todo para sacar rédito y beneficio para un proyecto y una causa política No pongo en duda los sentimientos de Elliot Page pero ¿Creéis que no van a usar esta condición para publicitar la película y tachar de transfobos a los que no quieran verla o a los que la reseñen negativamente o para hacer presión y conseguir nominaciones a los Oscars? Venga, hombre Al menos ya se sabe de lo que van a tirar si esta película le pasa lo mismo que a otras películas progres como Aves de Presa o Terminator Dark Fate y se da una hostia en la taquilla porque eso es lo que huele este enésimo intento de llevar el feminismo radical y las políticas de género a la gran pantalla y es que ya se sabe Get woke, go broke y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao 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 chao